El fin de semana es miércoles y viernes en vivo aquí en Teleuniverso o cualquier día de la semana. Cuénteme, ¿cómo le fue el fin de semana? Es un fin de semana bueno. Fin de semana bueno. La persona feliz porque ya el toque de queda se va. Se va el toque de queda. La gente está feliz, está feliz. Hay que tener cuenta con el toque de queda. Pero usted verá los videos que van a empezar a llegar. Bueno. De los pleitos, porque usted verá, porque no va a haber control prácticamente para eso. Usted sabe cómo somos los seres humanos, no el dominicano. Eso es verdad. Los seres humanos. Yo quiero que usted me ponga esta foto y quiero que me diga a quién usted cree que se parece. Mire esto. Mire esto. Sí, yo sé. Claro, si usted sabe. Ese se parece a Eury Cabral. Ok, ese fue un busto que hicieron. Mi amigo Eury Cabral. Escucha un busto. En Pedernales. Sí. Y ese es Peña Gómez. Sí, señor. ¿Y en qué tiempo Peña Gómez tuvo el verlo así? Ah, bueno, eso lo realizó el señor Constantino Matos de los Alcarrizos. Entonces, ahora que han salido muchos memes, porque dicen que se parece a todo el mundo menos a... Ah, mírenlo ahí. Sí. Mi amigo Eury Cabral. Se parece a todo el mundo menos a Peña Gómez. También dicen que se parece a Franklin Mirabal, Antonio Marte. Póngalo otra vez la foto. Póngalo, vamos a ver. ¿Usted encuentra un parecido con Peña Gómez? Yo, ninguno. Ninguno. Yo, yo, ninguno. Ahora, con Eury Cabral, sí. Usted dijo Eury Cabral sin saber lo que venía. Yo no sabía. Pero me pareció porque yo el gusto... Ay, no, no. Eury Cabral. No, no, no. Se dice que Peña Gómez. No, no. Creo que eso... Que me excuse el escultor que me excuse. Qué barbaridad. Miren este otro video que fue colgado en las diferentes plataformas. Este perrito lo amarraron para que muriera de una forma muy desastrosa. ¿Para que muriera? Sí, para que muriera aplastado por el tren. Entonces, este señor lo salvó. Vamos a ponerlo del principio, este video. Con audio, por favor. ¿Qué hay que poner ahí? Fue a que puso el perrito para que muriera así. Ahí sí hay que ponerlo para que pasen 10 trenes por arriba. Me perdonan, ¿eh? Yo no soy quien para... El perrito estaba tranquilo porque es un animalito indefenso. No, un animal... Pues imagínese usted. Mire, mire, mire eso. Suerte a ese señor, ¿eh? Hay que ser valiente para eso. Ahí me le pareció un poquito a su mamá ahí ahora. Aquí hay que poner... Ahí fue el que puso al perro. Hay que ser radical algunas veces. Sí, porque es que no. Es un animal que cuidarlo. Hay personas como que pierden el derecho dependiendo de lo que hagan. ¿Por qué? ¿Cómo usted va a hacer algo así? No, no, no. Hay que ponerlo a él. Y que vengan 10 trenes. Exacto. Miren este otro. Fue un accidente que ocurrió. No sé dónde fue. Pero está circulando desde el fin de semana. Este camión cargado de cocos. Mire cómo chocó ahí. No solo cargado de cocos. Si no se aprecia la velocidad que viene. Exacto. Venía, venía. Gracias a Dios no le pasó nada al conductor. Diría Franklin Mirabal. Venía sabroso. Mire eso. Mire usted. Mucha, mucha velocidad. Hay que tener cuidado. Hay que tener... ¿Y sabe Dios qué le pasó a los que estaban ahí? Claro. Por lo menos al chofer heridas leves nada más tiene. Sí, pero ¿y la gente que estaban ahí? Sí, no hirió a nadie. Porque el chofer lo protege, el fuselaje si se quiere, si cabe la expresión del vehículo. Pero es lo que estaban ahí. Ah, importante destacar que parece quizás tonto. No se llevaron los cocos. ¿No se llevaron qué? No, los cocos. ¿Eso es lo que usted destaca? Que no se llevaron los cocos. No, no, no. Porque de ese cuento, cada vez que hay un accidente, la mercancía se la lleva. Sí, sí, es verdad. Entonces algo curioso que no se le va. Dejaron los cocos ahí. Yo lo dejaron. Porque parece ser que hubo personas muy lesionadas, digo yo. Claro, claro. Mire este otro atraco. Y habíamos puesto la semana pasada un video de a un señor que lo atracaron. Va a la redundancia y un colmado. Sí. Entonces este caballero está chateando ahí en la calle. El que está sentado, mire eso. Está chateando. En plan, esto es mío, va, va. Enemigo para toda la vida. Dame celulares. No estén chateando en las calles, señores. Cuídese, sea prudente. No, y se va en su motor ya. No, claro, me voy. Ahorita aparece uno de qué medidas de coerción. Ay, papatrujo. Tranquenlo y boten la llave. A los 30 años vamos a pasar a medidas de coerción. Mírese, señor. Claro, no, el pobre señor. Repítelo, repítelo. Mire eso, mire eso. Él está ahí viendo la página mía, asegurado, Fabián. Véase lo llevo. Revuelve en mano, dame mi celular porque es mío. Dice el señor ladrón. Que también te doy. No, porque yo no revuelve en la mano. Hay que ver si era real también. Nadie sabe, pero uno no puede inventar. Bueno. Mire este video impactante que ocurrió en Sao Paulo, Brasil. Este señor se percató de que unos atracadores estaban, pues, haciendo sus fechorías. Ajá. Miren lo que hizo. Que yo lo aplaudo esto. Miren esto. Dale play al video. Ok, este es el otro ángulo. Mire, mire. Yo le llevaron el celular, la pertenencia. Eso es lo que van en los motores. Y mire. Mire, mire esto. Ya nos roban más. Ah. Ya nos roban más. ¿El qué? Claro. Perdóneme, Dios. Perdóneme, Dios. Si yo vengo en el camino y veo la acción, porque por allá mataron un señor por el retiro. Hace mucho y yo salí después. Ah, Pilo, Pilo. Don Vilo, me tocó llevarlo a la clínica. Yo me acuerdo. Pero yo salí después. Si yo hubiese salido en el momento en que van los atracadores o los que mataron a Vilo, y yo vengo en mi jipeta, se la tiro arriba y aunque sea lo más. Vea, vea. ¡Pum! Se fue todo. Se fueron, pero se fueron con un regalito, dando caso. Sí, sí. Parece que sí. Ya nos pasan más por ese lado. Ahí va. Vamos a verlo por última vez. Esto viene de las páginas de José Fabián Jr. Eso fue en Brasil, Sao Paulo. Eso fue en Brasil. Donde quiera están los datos. Ok, mire este otro video. Esto fue aquí, en República Dominicana. Ajá. Otro atraco. Pero este terminó con un final feliz. A ese no le fue bien. Con un final feliz. Sí, feliz. Atracando a esta dama con su niña. Pero entonces, el delivery que se paró ahí, está viendo todo, ¿no? Pero espérate. Esta es mi oportunidad. Pero ¿dónde tú vas? Viene una multitud, casi lo mata. Llegó otro, dos, van tres ya. Ese le fue. A ese le fue bien. Así que hay que hacerle a los ladrones. Así que hay que hacerle, grise. Claro, mire, mire, mire eso. Señores, todos estos videos me llegan siempre. Si usted tiene el suyo, me lo puede mandar a mi Instagram o a mi teléfono que está ahí en pantalla. Y recuerde que mandamos todas las informaciones actualizadas. ¿Cuál es la página? Al grupo, véala ahí, Jo Fabián Junior. Jo Fabián Junior. Jo Fabián Junior. Sí, ese es mi Instagram. Lunes, miércoles y viernes en televisión en vivo. Claro. En ustedes y los otros. Y en la red en todo momento. Este otro video está en, lo cogí de TikTok. ¿De TikTok? Tiene más de 30 millones de visitas. ¿Cómo? Mire esto, lo voy a explicar antes de ponerlo. Él tenía dos años que no veía a su padre. Y miren la reacción de su niño. Ponlo desde el principio con el audio, por favor. Y lo dejo con esto. El niño tiene qué edad, más o menos. Tiene como 6, 7 años, 5 años. Desde dos años no veía a su padre. Sí, tiene dos años que no veía a su padre. Y miren la reacción del niño cuando lo oí. Vamos a ver. No sé, papi. La razón se dice, señora. Señora, el señor este día va a venir. ¡Papá! ¡Papá! Dios, gracias. ¡Papá! ¡Papá! Eso es que tienen que estar yendo las heredas. Repito, lo olvidé. De cosas así. Es lo que yo creo. Siempre insisto en esto. Usted escucha lo que dijo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ni siquiera se preocupó por el juguete. ¡Papá! Dale audio. ¡Papá! Dios, gracias. Dios, gracias. Oye a ese niño. Virgen de la Altagracia. Esa cosa a mí me pone. Claro, lo que tiene su padre. Que lo valoren. Que lo valoren. Esto le sacó lágrimas. Incluso a mí cuando lo vi el video. Es fuerte tener dos años. Dios bendiga a ese niño. El niño no se preocupó por el juguete. Dios, gracias. Le dio gracias a Dios. Porque vio a su papá. Al que tiene que darle gracias. Primero. Y después al juguete. Claro, claro. Guau, guau. Mira a Grisel como está secándose. No, no es fácil. Eso es video. Saca las emociones. Por eso dije ahorita que si tiene 30 millones, debe tenerlo todos los millones del mundo. Porque esto hay que verlo. La sensibilidad de ese niño. ¿Algún detalle más de la página? Ya esto fue todo. Me gustó, me gustó el final. Muy conmovedor. Muy conmovedor. Bueno.